La tragedia se cierne de nuevo sobre la familia Salgado, originaria de Chiapas, ocho años después de que una de sus integrantes desapareciera en Utah, Estados Unidos, y sus restos fueran encontrados en el año 2018. Este 5 de marzo se confirmó la muerte de Miriam Judit Salgado Figueroa, quien era tía de Elizabeth Elena Laguna Salgado, aquella joven de 26 años que en el año 2015 desapareció y cuyos restos fueron encontrados el 24 de mayo de 2018 en Canyon Hoblet Creek, a donde había asistido a una actividad de su iglesia cuatro días antes de reportarse su desaparición. Laguna Salgado había viajado a Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que gestionó su viaje al estado de Utah con el fin de que continuara sus estudios en inglés. De este hecho, Miriam Judit continuaba en la exigencia de justicia para su sobrina y para saber quién o quiénes la habían asesinado. Sin embargo, este camino para esclarecer la muerte de la joven también la condujo a perder su vida, como fue confirmado por las autoridades norteamericanas y la propia familia. La mujer, también originaria de Chiapas, radicada legalmente en los Estados Unidos, fue encontrada sin vida bajo circunstancias similares a la de la joven Elizabeth. De acuerdo con información de la familia, Miriam Judit Salgado Figueroa estaba reportada como desaparecida desde el año 2021, desde el día 19 de agosto, hasta que este domingo 5 de marzo, el cuerpo de la mujer de 43 años fue localizado cerca de la ciudad de Hurricane en Utah. El nuevo hallazgo hace pensar que ambos crímenes están vinculados y es por ello que desde Chiapas, la familia ha pedido la intervención de todas las autoridades para que se agilicen las investigaciones y se dé con el paradero de los autores de ambos crímenes. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.